Hola de nuevo a todas y a todos. En esta tercera parte de esta lección, que se dedica a la duración del convenio colectivo, lo que vamos a ver son, fundamentalmente, como os he dicho antes, los problemas de vigencia del convenio una vez finalizadas a vigencia, es decir, los problemas de prórroga del convenio, si se prórroga, si no se prórroga, qué situaciones hay. Y aquí tenemos que recuperar una diferencia, que os hemos hecho en muchos vídeos, entre convenios estatutarios y extraestatutarios. En los vídeos anteriores, lo que os he dicho, es bastante común en materia de duración. No hay reglas legales y, por tanto, la duración se pacta tanto en un convenio estatutario como extraestatutario, o, por ejemplo, la denuncia se formula más o menos en los mismos términos. Pero aquí sí que hay que tener en cuenta esta diferencia, porque aquí sí que hay reglas. El Estatuto de los Trabajadores establece reglas para los convenios estatutarios. Por lo tanto, esas reglas se aplicarían a un convenio firmado conforme al Estatuto de los Trabajadores, no a un convenio firmado al margen del Estatuto de los Trabajadores. Y al respecto de los convenios estatutarios, las situaciones que se pueden dar son las siguientes. La primera, no se ha denunciado el convenio. Acordaros de lo que hemos visto en el tema anterior. Si se quiere que finalice la vigencia, hay que denunciarlo. Bien, pues no se ha denunciado el convenio. ¿Qué ocurre en esos casos? Como os dice esta transparencia al principio, este tema puede regularse en el propio convenio. Lo que establece la ley son reglas para el caso de que el convenio no haya previsto lo que ocurre. Bien, si no se ha previsto la denuncia del convenio, si no se ha pedido renegociar el convenio, el convenio en principio quedará en la situación regulada conforme al propio convenio. Será el convenio el que diga, si nadie lo ha denunciado, este convenio se prorroga, no se prorroga, se prorrogan estas partes. Pero si el convenio no regula nada, y la mayor parte de los convenios aquí se limitan o a reproducir la ley o a no regular nada, la ley establece una solución. Es una solución subsidiaria, supletoria, de que el convenio no diga nada. ¿Y qué regla es? Pues que el convenio se prorroga por plazos anuales. Es decir, no se produce vacío, el convenio sigue existiendo, sigue manteniéndose en vigor, pero por plazos anuales. ¿Qué ocurrirá al año? Pues si no se ha denunciado, se prorrogará por un nuevo año. Si se ha denunciado, se tendrá que renegociar y pasaremos a la situación que veremos a continuación. Por lo tanto, la regla es, no se ha denunciado el convenio, nadie ha pedido renegociar el convenio, no se ha solicitado esa finalización de vigencia del convenio. Pues en principio se estará lo que diga el convenio, tiene libertad para decir lo que ocurre, y si el convenio no dice nada, regla legal, prórroga por periodos anuales. A partir de ahí, la segunda situación que se puede plantear es que sí se ha denunciado el convenio, es decir, sí se ha pedido la renegociación, y esta es la situación más complicada porque ha cambiado las reglas. ¿Qué decía la ley antes? Pues la ley antes daba una solución muy garantista, antes de la reforma del 2012, porque lo que venía a decir es que, bueno, se ha pedido la renegociación pero no se debe producir el vacío de regulación. El convenio en principio tiene que prorrogarse hasta que se firme un nuevo convenio. Por lo tanto, los derechos se mantendrán congelados, se mantendrán sin alteración, pero se mantendrán, los trabajadores no verán que esos derechos desaparecen, los empresarios tampoco verán que aquellas partes del convenio que les puedan interesar desaparecen. Se mantendrá y en el momento que se firme un nuevo convenio, lo que os hemos dicho en vídeos anteriores, ese nuevo convenio sustituirá plenamente al anterior. Pero esto ha cambiado. ¿Qué no dice ahora la ley? Pues dice que si se ha denunciado el convenio, las partes deben empezar a negociarlo en el plazo previsto en el convenio o si no han previsto nada, en el plazo de un mes. Y a partir de ahí, las partes tienen la obligación de negociar el nuevo convenio, pero puede ser que lleguen a un acuerdo o puede ser que no lleguen a un acuerdo y puede ser que en ese plazo el convenio finalice la subvigencia y no se haya pactado un nuevo convenio. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues en principio ¿qué se aplicará? Lo mismo que hemos visto antes, lo que regula el propio convenio. El propio convenio dirá, si se produce esta situación de que se ha denunciado el convenio, de que tiene que finalizar su vigencia, llega el plazo previsto para finalizar la vigencia, pero no se ha renegociado nada, no se ha conseguido negociar un nuevo convenio, pues el convenio se prorrogará, no se prorrogará, se prorrogará por este plazo, se prorrogarán estas materias, pero no, es decir, lo que diga el convenio. Y si el convenio no ha previsto nada, ¿qué ocurre entonces? Pues aquí es donde se ha producido el cambio radical. ¿Por qué la ley dice? Bueno, durante esas negociaciones las partes pueden prever que no se llegue a acuerdo, también pueden fijar reglas provisionales, pueden fijar prórrogas provisionales, reglas de adaptación, pero si no se ha pactado nada, el convenio se prorroga por un único año, es decir, se prorrogará por un año y finalizado el año ese convenio perderá su vigencia, desaparecerá del mapa, por decirlo de alguna manera, ¿y qué ocurrirá entonces? Pues se aplicará el convenio superior. Claro, esto está muy bien si hay convenio superior, pero a veces incluso habiendo convenio superior tampoco está tan bien, porque el convenio superior no regula muchas materias. Por ejemplo, puede ser que tuviésemos un convenio provincial que regulase la jornada, los salarios, las retribuciones, pero ahora vayamos a un convenio superior que es el estatal donde no regula retribuciones. ¿Qué hacemos entonces? Pues ese es el grave problema, de vacío. Este problema se ha resuelto por el Tribunal Supremo mediante una sentencia interpretativa muy importante, en la que lo que viene a decir es que aunque el convenio desaparezca, las condiciones que mantienen los trabajadores derivados de ese convenio, para ellos sí se han contractualizado, se han incorporado a sus contratos y por tanto las mantendrán. Las mantendrán ya no como condiciones de convenio, sino como condiciones contractuales. Serán reglas de su propio contrato que habrá que respetarles, se podrán modificar vía artículo 41, veréis los procedimientos de modificación de los convenios, bueno, pues aquí sería un procedimiento más sencillo de modificación como el de los convenios estatutarios, se podrán modificar pero de momento no desaparecen. Esto sigue planteando problemas y ¿qué ocurre con los trabajadores de nueva incorporación? Eso puede producir discriminaciones, puede producir dobles escalas salariales, plantea una serie de problemas pero por lo menos el problema central de vacío se ha resuelto. Por lo tanto, en estos momentos si el convenio se ha denunciado, tened en cuenta que se aplicará lo que diga el convenio, se prorrogará o no en los términos previstos en el convenio, si el convenio no ha dicho nada, en principio se prorrogará por un año y si finaliza ese año y sigue sin firmarse el nuevo convenio, los trabajadores mantendrán contractualizadas las condiciones. ¿Y en los convenios estatutarios? Pues ahí no hay reglas legales y por lo tanto no hay previsión alguna ni de prórroga ni de nada. Es decir, ¿entonces qué ocurre? Pues se estará lo que establezca el convenio y si el convenio no ha establecido nada, ¿qué ocurrirá? Pues puede ser que desaparezcan los derechos, es una opinión que sostiene, las condiciones pactadas desaparecen, es como cuando pacta un contrato por dos años y finalizan los dos años, en principio hay que renunciar el contrato y otras opiniones entienden que debe aplicarse la misma solución que para los convenios estatutarios, es decir, la contractualización de esas condiciones las mantendrán los trabajadores que las habían venido disfrutando contractualizadas. Pero aquí es un grave problema que afortunadamente se plantea poco porque cada vez más los convenios estatutarios son menos y están desapareciendo de nuestra regulación. En el texto que os hemos dejado muchos ejemplos de regulación de la duración de los convenios, veréis ejemplos de duración, de prórroga y ahí podéis completar lo que os hemos dicho, pero sí que os queremos llamar la atención porque el problema de duración de los convenios es uno de los más importantes junto al contenido de los convenios que os podéis encontrar en la negociación colectiva española. Hasta aquí esta lección y en la lección siguiente veréis los problemas de contenido de los convenios que os digo que son otros problemas esenciales de nuestra negociación.